¡Golpea! ¡Golpea! ¡Descarga verdadera! En cada bajada el hacha dice un mantra Las voces del bosque entonan un canto Llévate la leña, déjanos las penas Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales Telam Rock Esta semana entrevistamos a Palo Pandolfo Un músico que a partir de su labor al frente de bandas como Don Cornelio y La Zona Los Visitantes y actualmente la hermandad Se estableció como uno de los trovadores más importantes del rock local Es muy interesante el punto de mi generación porque atravesamos toda la dictadura en secundaria Del 78 al 83 Entonces bueno, digamos, somos la cría del proceso Le vimos la cara al terror, ya se empiezan a parar los pelos Pero es como que sentimos claramente el terrorismo de ultraderecha Y los grupos para policiales, el ejército, la policía mitad, la policía azul Todas las fuerzas estaban sobre nosotros y permanentemente contra la pared Ya desde los 10, 11 y 12 ya cantaban los actos del colegio Me habían puesto ahí, o sea, estaba demasiado condicionado O sea, es tremendo, es pavoroso Y con un loco que escuchaba Queen y otro que tenía un hermano que era músico Nos juntamos para hacer música Rápidamente armamos una banda y en el 79 debutamos Desde el 79 hasta ahora, todos los años estuve tocando en escenarios Amor así cada 15 días Pruebo el querer de toda la vida Amor así cada dos semanas Puedo amarte aunque sea de temarte Cuando entro al mundo del rock nacional Para mí opera justamente todo ese bolche que había dentro mío De alguna manera observa y dice Ah, pero el rock nacional transcurre todo, digamos, de la avenida Rivadavia para el norte El rock en ese momento estaba totalmente ligado al consumo, digamos De la perversión de la santa hoja de la coca Digamos, como la utilización industrial y occidental de la hoja sagrada del Evo Entonces había algo bastante endemoniado Nosotros entramos tarde a todo eso Éramos chicos de barrio, ex militantes de izquierda en la época de la dictadura Psicobolches reconvenidos en modernos de un día para el otro Nuestra etapa New Wave duró un año, en el 84 En el 85 éramos románticos, New Romantic En el 86 ya éramos dark En el 87 éramos post-punk En el 88 post-punk En el 89 ya no se sabe qué carajo éramos porque perdimos totalmente el norte Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vendrá La, 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 la La, 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 la Los visitantes se forman en enero del 90 En pleno momento donde yo tenía sándwiches en la avenida Cabildo Era sándwichero con una canasta andaba con los sándwiches Fue un momento muy fértil en composición, en la calle Componía caminando Con esa energía laboral me dediqué a ser R, R, PP, prensa y manager de visitantes Lo mismo que hago ahora Gracias a esa catarsis fui expresando cosas que van más allá De la coyuntura del delirio y del rock and roll El menemismo, una mentalidad politizada como la mía Dije, los visitantes es resistencia cultural Por eso hacemos ritmos con raíces argentinas, rioplatenses, latinoamericanas Mi permeabilidad a los fenómenos sociales y políticos y culturales Hace que yo entre en una decadencia personal muy grave y grande en la segunda mitad de los 90 Como cambié de psicobolche hippie a moderno en el 84 En la segunda mitad de los 90 me convertí en un decadente noventoso Y repulsivo Un egocéntrico totalmente de mal gusto Y de alguna manera eso fue mi ruina en los visitantes No era mi idea parar con los visitantes, que quede claro O sea, porque ya habíamos parado con Don Cornelio y ya me parecía otro muerto en el rock O sea, prefiero que esté abierta la posibilidad de volver Entonces, volvé Don Cornelio, volvé los visitantes Bueno, sí está, no se fueron, pero sí Más allá de mi voluntad se aniquilaron en sí mismos y nos aniquilamos El río revuelto se puede pescar Pero mi amigo, atención Que los botes pueden volcar Tire con más No se puede parar Si no a crecer a mujer En su infierno se va a quedar Y nos hace falta hoy En un momento de todos estos últimos años que fue tan difícil y sin duros Yo dije Artista de culto, listo Y eso es lo que yo fui consolidando Que es verdaderamente ser un hombre de oficio Con respeto por mí, por los demás, por las fuerzas Y entregarme al éxtasis de la interpretación Y bueno, gozarla Palo Pandolfo acaba de lanzar junto a su banda La Hermandad Un nuevo disco titulado Esto es un abrazo Nos vemos en la próxima edición de los especiales TELAM ROCK Chau